Hola muchachos, vamos a resolver un problema de multiplicidad con los criterios y definiciones correspondientes. Veamos, de la siguiente secuencia, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta 120, ¿cuántos son múltiplos de 3? Observamos, en esta secuencia de números pares, tenemos que los tres primeros son el 2, el 4 y el 6. Y ocurre que el 6 es el primer múltiplo de 3 de esa secuencia. Entonces, continuamos con el 8, 10, 12, y 12 será el segundo número. Y continuamos describiendo cada uno de ellos, ¿y qué cosa vas a reconocer? De que en cada observación, vamos a tener de cada tres números, 1, que es múltiplo de 3. Entonces, como la secuencia es de números pares de 2 hasta el número 120, observamos que hay exactamente 60 números. Y como cada grupo de tres números me da un múltiplo de 3, entonces perfectamente digo, 60 lo divido entre 3 y me da la cantidad de múltiplo de 3. En este caso habría 20 números que correspondan a esta expresión. ¡Gracias!